La bicicleta le devuelve la mirada Guillermo sonríe pícaro La bicicleta se sonroja Dietrich se desabrocha la camisa azul Caricias, quinta temporada Una de más La bicicleta le devuelve la mirada La profundidad es un salto ancestral Tras la inmortalidad Vagia y confusión Destino de grandeza Liberación Mística a punto de explotar Liberación ¡Dale que empieza el storyboard! 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 Y hoy come un platazo de mentions que te puedes mirar. O sea, los jueves es como su día más portentoso de la semana. Claro, me imagino. ¿El resto de los días no cobra? No, ¿vos cobrás todos los días? Perdón. Sí. Perdóname, no me quiero meter algo muy personal. ¿Vos cobrás todos los días? Pero vos todos los días te paga alguien. Todos los días te paga. Ah, no es un jornal. Claro. No, bueno, si sos comerciante, todos los días cobras. Claro. Salvo que te vaya mal. Bueno, ya pasa todo. No, no crees. Todos los días pagás deuda. En el rubro de mentions. Obviamente no tenés mentions todos los días. Pero la verdad que Dante no se puede quejar. O sea, preguntale al resto de los agoberos quién come más mention que Dante. No porque quiera generar algún tipo de... ¿Cuál es de todo el universo Agob que es cada vez más grande? Es inabarcable ya. ¿Cuál es el que más cobra? ¿Se sabe? Y eso te lo va a saber decir Data Board. Data Board es muy bueno. Sí, Data Board es bueno en serio. Mi favorito es Agob Seed. Agob Seed. Que tiene una cara de dar maul. Que es algo de... Sí, me encanta. Qué peliculón. Me gustan todas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 6, la 7. A mí me gusta Agob Sable Luminoso. La 2, la 3, la 4, la 4, la 5, la 6, la 6, la 7. ¿Cuál te gusta? Agob Sable Luminoso. ¿En serio existe? Creo que no, pero es un peliculón. Estadísticamente ya es probable que exista alguno si lo nombrás. Pero está Chewbacca Board, que me gusta mucho. Chewbacca Board se llevó por asalto la semana pasada. ¿Ah, es por semana? Sí, por semana está el MVP Agob de la semana. La semana pasada fue Chewbacca Board. Esta semana hay gente que dice que Chewbacca Board no está logrando como renovarse. ¿Viste? No, bueno. Pero pará, no vi la peli, pero se nota que es un personaje que no tiene más para dar. No, no, no sé. No des por muerto a Chewbacca Board. Ya lo dieron por muerto muchas veces. Estoy diciendo que... Igual también despertó mucha envidia, ¿viste? Cuando el show no empezó a destacar, los pará que empezaron a decir Chewbacca tampoco es tan bueno lo que hace, como siempre. Es solo un buen logo. Claro, como siempre. Solo es un logo bonito. Pero no, no, semana a semana hay muchos muy buenos. A mí uno que me da risa ahora también es... Bueno, está Agob Berkovich. A mí me gusta el que... Agob Yagroski es bueno también. Sí, me sigue. Hoy tuvo un par de interacciones buenas Agob Yagroski. Recomendaba su newsletter, lógicamente. Lo cual le pareció muy interesante. O sea, porque en el medio de toda una discusión él decía, si quieren informarse, vean mi newsletter. Me caí de risa solo. Hay uno que traduce al inglés. Hay uno que sí, Agob Translation. Y el que hace todo como mencionando con numeritos. ¿Lit? ¿Cómo se llama? No, eso ya es Deep Web Agoberismo. Me encanta ese. De los números es extraño. Transcribe todo en numeritos. ¿Con números? ¿Ceros y unas? Sí. Hay otro que es Agob Ciego, que hace en braille. Agob Ciego es buenísimo. Sí, no sé cómo lo hace. Sí, sí, sí. No sé cómo le va. No, no, no. Son muchos. Es gente que realmente está pudiendo. O bien, no tiene trabajo o está pudiendo no trabajar en su trabajo. Tini Board. Buen logo. Tini Board. La triple T. No sé si vieron Tini Board. No. Buen logo, muy buen logo. Yo miro los logos en general, porque en los logos es como que ahí digo, mirá lo que encontraron. O sea, cómo le encontraron una vuelta más a esto que estaba ahí, ¿viste? De hecho, Agob 5, el histórico Agob 5, está flojo de logo. No, pero Agob 5 es el patriarca. Es anterior y su cobertura es 360. O sea, no es ni propiamente un soldado Agob, digamos. Es un jerarca. Teniente coronel Agob. Claro, es previo a la logización del movimiento. Che, quise buscar Tini Board y me pareció Tini Bordón nada más. Y acá tienen un Instagram. Triple T ponen, Triple T Board. No, es Tini Board, que es la Triple T. Es muy buen logo. Manu, está re caliente. No, pero porque vos, gratis, gratis. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, Manu, eh. Bueno, y hay storyboards, sí, hoy también. Hace como 5 minutos que estamos hablando. Dale que empieza el storyboard. ¿Saben de quién es? Dale que empieza el storyboard. ¿Recuerdan que hemos hecho storyboards de las personas que le hicieron las mayores heridas al ego de la humanidad? ¿Recuerdan esa pregunta? Sí, Freud se autoincluyó en la frase diciendo que era la tercera herida al ego, ¿no? Qué pesada. Sí, pero muy correcta igualmente. Vos tenés Copérnico descubriendo que la Tierra no es el centro del Sol. La tercera es Freud, diciendo que el hombre no es ni siquiera centro de sí mismo. Y en el medio tenemos un tal Charles Darwin. ¡Uh, qué lindo! Que agarró y dijo, ustedes son monos, amigo. ¿Entendés? Y todos le dijeron, no, para Darwin no podés decir eso. Qué bolichazo. Sí. Lo dijo Alberto y se le armó un quilombo a Alberto. Exactamente, lo quiso citar nada más. Vamos a hablar de la historia de Charles Darwin, sobre todo en este programa, sobre sentido común. O sea, qué más propio que este contexto. Ely, ¿seguís con la hierba del terculano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué bruno de Alberto me hizo pija? ¿Nuestro presidente? Me hizo pija. Pero está bien, está muy bien. El presidente citó a Darwin. Quizás es algo que nunca nadie vio, ¿entendés? Somos apes, maldición. Y todos los malinterpretaron. Y él estaba haciendo una cuestión del origen de las especies, básicamente. Fuera de contexto. Muy fuera de contexto. Poco sentido común de su parte. Exacto. Charles Robert Darwin nace en Shrewsbury. ¿Eh? Shrewsbury. Es un pequeño pueblito inglés. Nace en 1809. En esa fecha. La familia de Darwin, para poder decirlo rápido y que lo entienda el cariciero de a pie, eran mapapis progres. ¡Claré! La familia de Darwin eran mapapis progresistas, hasta abuelos progresistas. Fíjate lo que tenía en 1800. O sea, decimos que acá es difícil. El abuelo de Darwin, llamado Erasmus, había escrito un libro llamado Zonomía. Un tratamiento de anatomía y psicología. Y aparte eran activistas. Eran activistas abolicionistas. O sea, los chabones en esa época... ¿El trabajo sexual? No. Literalmente la esclavitud. Tan adelantado. Claro. Estaban en discusiones. A ellos les preocupaba la discusión anterior a esa, que era la esclavitud. Sexo y género no son lo mismo, ¿ok? Iglesia y Estado. Y el padre, si bien eran todos religiosos, protestantes, tenía una concepción bastante liberal, bastante librepensante para lo que era la época y lo que era sobre todo Gran Bretaña en ese momento. Eran, por supuesto, profesionales de buen pasar. El padre de Darwin era médico. Esto es lo que hace que Darwin en sus primeras experiencias laborales y de contacto con la gente son desde la perspectiva de la medicina. Él estaba con el viejo de chiquito asistiendo gente en general o sin recursos o lo que sea y él aprendía de eso, o sea, la primera función social que tuvo con contacto fue con la medicina directamente. Es ya de bebé, en mi casa hay una foto de un doctor en la cocina. Así es, así es. Y el padre, por supuesto, quería promover la idea de mi hijo, el doctor, ¿no? Un largo linaje de doctores y científicos. Agarra y le dice, lo manda a la universidad, todo. A Darwin, como buen distinto, buen genio, buen sentido común, le iba mal en la universidad. Era medio un lumpen, era medio un hippie, estaba completamente obsesionado con la taxidermia, es decir, agarraba pequeños animalengos y los congelaba. Como Daniela Cardone. Los dejaba todos ositos, chuserson, viste, todo. Y los observaba durante horas y vos decías, Darwin, ¿en qué andás? Uh, está en una, ¿entendés? No estaba muy... No era el compañero más sagaz en términos sociales que uno se podía encontrar, el loco Darwin. ¿De taxidermiaba una liebre, ponele? De taxidermiaba una crazy liebre, ¿entendés? A veces se quedaba así, con pequeños crisimuertos, animales, y los miraba y decían, mejeje. Uy, hacía todo ese tipo de cosas. Es importante también hacer una cuestión social, política y contextual de Gran Bretaña en esa época, porque si bien estamos en los albores del positivismo absoluto, que es la idea de que la ciencia nos va a salvar, ¿no? Es una... La moda era máxima ciencia total, o sea, vos ibas a un lugar y todos decían, máxima ciencia, máxima ciencia. Claro, estaban en esa. Estabas re pegado si te gustaba la ciencia. Obvio. Pero, pero, el Reino Unido... El Reino Unido era particularmente ajeno a este proceso socialmente, porque retenía sus cualidades de monarquía constitucional, ¿no? Entonces, si bien estaban en modo máxima ciencia, tenían una cuestión más religiosa estadual, ¿no? Una monarquía religiosa, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, no era solo, vamos por todos los derechos civiles al palo y estamos en esta, ¿no? No, no, somos... Está la espiritualidad y después está el mundo de la ley y todo eso de la... Bueno, se sabe. Exactamente. ¿Dios es Dios? La gravedad es la gravedad. Bueno, esas eran las discusiones inmediatamente que veníamos hablando antes, ¿no? Por eso yo en muchos puntos de contacto en este storyboard con otros que también hemos hablado pueden hacer un tejido de ciencia macro. Hacia 1926 se une a la sociedad pliniana, ¿sí? Que es en honor a Plinio el Viejo, un naturalista romano. Y es donde empieza a entusiasmarse por la ciencia natural, ¿no? La idea de la historia natural. Lo que hoy es biología en la secundaria, ¿no? Ciencias naturales en la primaria. Ciencias naturales. Yo empecé a fumar por la profesora de biología. ¿Cómo? Lo contaste, que fumaba... No, que nos hizo comprar puchos para hacer un ejercicio de un pulmón y usamos uno para ejercicio y nos sobraron nueve. Así que nosotros nueve para adentro. Acá es donde flashea Darwin, ¿no? Porque el chabón agarra y dice, che, es espectacular esto. O sea, si ella venía obsesionada por la taxidermia, viene y dice, esto es una materia, me estás jodiendo. Sí, acá estudiamos los pequeños plantulfios que se transforman en esto y en lo otro. Y escucha por primera vez esta teoría predominante de la época, que era la de Lamarck, John Baptiste Lamarck, sobre una pequeña palabrita que empezaba a sondar los circuitos académicos, que era la evolución, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la teoría preponderante de esa época? Que al día de hoy mucha gente cree que esto es lo que aportó Darwin. O sea, hay mucha gente que cree que esto funciona así en la naturaleza, cuando Darwin en realidad lo que hace es refutarlo directamente, que es la idea de la herencia de las características adquiridas, ¿sí? O sea, la idea de ese momento de evolución que empezaba a disputar con la idea del derecho divino natural, que básicamente, ¿cuál es la premisa religiosa? Dios creó a todas las especies como tales, las mismas son inmutables y perfectas, porque la obra de Dios es perfecta, entonces el hombre es hombre, el mono es mono, la tortuga es tortuga, fin, ¿sí? Sí. Pasa que no lo cerraron bien el cuento ese de Dios, porque si hubieran dicho que creó uno chiquitito y uno más grande, ya se resolvió, pero no suena lógico que mande dos de cada uno, o sea, como... no está bien explicada esa parte de Dios. ¿La del arca? Y no, que creó todo, ¿cómo? ¿Entendés? Como que puede convivir con lo del huevo y la gallina, que Dios es una gallina y qué. No, es que Dios lo que dice es... Dios lo que dice. ¿Estás citando vos? ¿Son comillas de Dios? Dios, dos puntos. Yo creé a todo en simultáneo, al mismo tiempo, y mi obra es perfecta. Bueno, pero contá mejor cómo lo hiciste, Dios, porque si él le explicara bien cómo lo hizo, yo pienso que le creeríamos más. Pero ahí tenés el storyboard de Santo Tomás de Aquino, que se encargó de mostrar la existencia científica de Dios, y empezó a decir, che, para los que le piden explicaciones a Dios, estoy yo, y te digo, ¿ves cómo se mueve el agua? Dios. Y así, ¿entendés? ¡Sarán! Lo que te quería decir es, para esa época, la teoría predominante, evolutiva, era la de Lamarck, que ya era ofensiva para la idea religiosa. Es decir, ya el tipo estaba diciendo, yo no la veo por el lado de Dios, hizo todo en simultáneo y punto. Claro, hizo unos bocetos y subió. No cerraba. Y fue creciendo. Lamarck habla de la herencia de las características adquiridas. Es la famosa idea de que, ¿por qué hay jirafas? Porque era un animal con el cuello corto que fue estirando el cuello cada vez más y tenía hijos con el cuello cada vez más largo, ¿no? O sea, la idea de que si vos haces fierros, tenés un hijo musculoso, por ejemplo. O sea, que Dios había hecho como unos fetuchis. Sí. Había hecho unas amebas que fueron haciendo... Sí, no sé, la verdad no sé qué carajo pensaba Lamarck de Dios. Sí sé que pensaban en esa época que empezaba a haber características que se trasladaban intraespecie que modificaban a la misma. Y que complejizaban, claro. Exacto. Que se adaptaban. Las subespecies. Bueno, más o menos, porque ahí es donde se te empieza a confundir con lo que aporta Darwin, ¿entendés? Esto hasta ahora es pre-Darwin. Esto a Darwin se lo dicen en el colegio. A Darwin va, se una en este grupo y le dicen, che, ¿sabía la jirafa? ¿Le viste una jirafa alguna vez? Y da, bueno, así dice, ¿cómo? Dice, ¿qué dice? Agarra y se va por hacer. Era un caballo. ¿Entendés? Claro, era un caballo que tiene el cuello. Era una zona de árbol largo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Esto es un estímulo para Darwin, porque el tipo, esto lo primero que le pasa es que le parece una locura total. O sea, agarra y dice, ¿cómo puede? Y da, jate, joder, que hace fuerza con el cuello y le tira la cabeza. O sea, él, la primera intuición que tiene es decir, esto es chamullo. Jate, joder, pollo. Jate, joder, pollo, me están recontra mega chamullando, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El chabón se empieza a obsesionar, dice, che, yo me quiero dedicar a esto, a las ciencias naturales. Ahí, al padre de Darwin se le acaba lo progre, como le pasa a todo padre progresista en un momento. Sí, porque soy tu padre. No, tiene un límite donde agarra y dice, jaja, está todo bien con esta joda, por esto estudiar medicina, ¿sí? Obvio. O sea, no, bueno, yo quiero viajar por el mundo y estudiar el fitoplancton. No, no, de una. Dejá, joder, joder, joder. Ya fue el hobby este, falopa que tenés. Entonces interviene hacia el 828, retira a su hijo de Dinburgo, lo envía al Crest College de Cambridge a obligarlo a ser párroco rural anglicano. Como que le dice, vas a tener una buena salida laboral. Pero eso no es médico. ¿Qué es? No, pero vas a estar en la comunidad rural, vas a ser el médico de ese lugar, vas a formarte religiosamente como corresponde y dejarte romper las pelotas. Claro. Bien. Que es una época bastante oscura para Darwin, bastante frustrante, ¿no? Similar a lo que vivió Little Mitre, no sé si recuerdan la Estancia de los Rosas, porque agarran y lo obligan básicamente a ser un Amish, ¿no? O sea, y el chabón era claramente un lumpen, o sea, Darwin era un hippie, era un lumpen que quería flashear, mirar a una tortuga y decir, ¡Uoooooooh! Y ahí lo hacían laburar. ¡Ah, lo que dice esta tortuga! Y ahí, en la comunidad Amish, donde lo hacían despertarse a las 4 de la mañana y arar, no sé, que pasto, como hacen los Amish, todos saben. El chabón agarraba y decía, ¿no? Saludo a la gente Amish. No tengo... Ya mismo está Agob Amish. Agob Amish armándose en este momento. El chabón se la pasaba andando a caballo, jugando con armas, como en el bloom peneando básicamente, ¿no? Esto le dura hasta que básicamente lo logra convencer a su viejo, recuerden, familia de muchaguita, de financiarle un viaje, se suma a un viaje que es donde arranca el gran viaje de Darwin. Acá Dante, un poco cebado, me pone, esto puede ser un storyboat en algún punto también. Entonces digo, bueno, tranquilo Dante. ¿Cómo le gusta el storyboat? No, no, porque vio que entró esa y dijo, estoy ahora, ¿sabés qué? Storyboat. Storycar. Es una serie, storyboat. ¿Quieres hacer storyboat? La serie. Storyplane. ¿Qué pasa en el storyplane? Este es el viaje de 5 años, el famoso viaje que Darwin hace por básicamente todo lo que es el cono sur de América y más, donde pasa por Argentina, pasa por las Malvinas, va para Galápagos, recorre el continente, habla con gauchos, interactúa con ellos y todo lo empieza a registrar en este gran diario de viaje de Darwin que después va a ser su gran obra maestra que es el origen de las especies, ¿no? Acá, ¿qué es lo que hace Darwin? Observa, observa. Y la recopilación que hace es impresionante sobre todo porque Darwin no tenía lo que se dice formación académica en esto, ¿viste? No tenía la credencial que lo ameritaba como científico para respaldar sus opiniones. Pero el tipo se manda y empieza a registrar absolutamente todo lo que ve y hace un trabajo de campo mucho más grande y ambicioso que lo que hizo cualquiera de esa época y estaba completamente dispuesto también a irse 5 años de su vida a explorar el mundo. Pero no podría haber entrevistado a nadie. No podría haber entrevistado ni repreguntado nada, por supuesto, porque no le daba el piné para hacerlo. ¿Qué desperdicio los papás de Darwin que le pagaron a Darwin ese viaje y me pagaron a la persona que de verdad podía viajar en ese momento y entender bien todo esto? La verdad que sí, la verdad que sí. Imaginate si un científico de verdad hubiera hecho el viaje de Darwin del conocimiento que vendríamos hoy. Bueno, las cosas que están mal ahora están mal. ¿Sabés qué es lo que daña? ¿Qué? Lo que daña es los Darwin que no deberían ser, porque podrían ser mejores. Pero decimos, qué bien Darwin. No, podría ser mejor. Claro, claro. Qué bien Charles. Charles X. Abildon. Así que es un storyboard pardeándolo a Darwin. Sí. No estaba a la altura. ¿Qué observa Darwin? Cosas que observa. Por ejemplo, le flasheaban las tortugas a Darwin, le encantaban. Observa un caparazón de tortuga con unos huesos fósiles recientemente fallecidos, enterrados, una colección de todo eso, si no encuentra ningún espécimen vivo de eso. Y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están ahora? Bueno, pero fíjate, algo que hoy te lo digo al diario del lunes y decís, bueno, ¿y esto qué significa? No significa nada. Para esa época es la primera prueba de una extinción de especie íntegramente registrada en tiempo reciente. Lo que dijo Darwin fue, ¿dónde está Dios? Exacto. ¿Dónde está Dios acá? Si Dios hace, todas las especies funcionan perfecto, que son esta familia de tortugas que cesó de existir y no tengo ningún espécimen vivo, ¿entendés? O hay un Dios más fuerte que va matando. Y al mismo tiempo, tampoco es un dinosaurio, una cosa rarísima, un dragón mitológico que encontré. No, esto es algo que se murió hace 20 años, ¿viste? Esto es algo que el chabón dice, es una extinción reciente. De hecho, no directamente atribuida a impacto ambiental también o todos los tipos de cosas que tenemos en el presente, especies que se extinguieron por su propio curso natural. Fue el primer hijo de Papi's Progress, realmente. Está para consultorio total, chavos. 100% para consultorio. El chabón flashea con los ornitorrincos, la rata cangún. Imagínate ver un ornitorrinco, por lo menos en tu vida. De hecho, la frase de Darwin dice que es como si dos creadores distintos hubieran trabajado en la naturaleza. El chabón agarra, ve un ornitorrinco y dice, esto claramente es una coproducción, ¿viste? O sea, acá no hay una sola línea editorial. Hay dos cosas que no se terminaron de encontrar. El chabón en la recopilación de todo este viaje, que es inabarcable todo lo que produce en términos de conocimiento, vuelve y me gusta mucho una notación que tiene en su diario porque el tipo vuelve con la sensación de tener algo entre manos que es capaz de conmocionar a la humanidad, ¿viste? Y es súper interesante como, o sea, la idea de transitar eso, ¿viste? La idea de tener... ¿Él lo sabía? ¿Lo tenía tan en claro? 100%. O sea, ¿nunca tuvo un pensamiento de, che, por ahí estoy medio loco? No, no, no. De hecho, mira, te digo dos frases. Una que iba a decir... Porque siento que incluso es sano cuestionártelo, ¿no? En ese momento como... El tipo, mirá, tiene... Che, capaz que estoy flasheando. Bueno, supongo que se lo habrá cuestionado. Seguro. El chabón tiene, primero, una notación de procesar todo lo que tenía en la cabeza. Si mis crecientes sospechas sobre los cinzontes, las tortugas y los zorros de las Islas Malvinas... Obviamente no dijo Malvinas, ¿no? Pero... Dijo Falklands. Vamos a decir que dijo Malvinas. Y los zorros de las Islas Malvinas son correctas. O sea, si esto que yo estoy viendo es posta, estos hechos socavan la estabilidad de las especies, dice. O sea, la primera reflexión es esa. O sea, después su cuaderno tiene una corrección a esta frase. Tachas socavan. Fijate que él estaba, o sea, abrumado frente a la idea de hacer esto. Y le pone eso a ambas. Editar tuit. La tachan, edita el tuit y pone... Podrían socavar. O sea, el chabón estaba lidiando con eso. Después, antes de publicar lo que era el origen, tiene otra frase que le cuenta al... Ah, no. No sé a quién carajo se la cuenta. Ok. Pero agárrate, otra declaración de Darwin. Darwin, lo que estaba a punto de publicar se sentía como confesar un asesinato, dice él. Fíjate. ¿Cómo? ¡Wow! Estabamos a publicar el origen de esa especie. O sea, el chabón dice, esto que voy a tirar les va a hacer pija a la cabeza. Y también a lo que él temía, me parece, es que podía salir muy mal. O sea, el anterior, el storyboard de Galilei, te cagaban prendiendo fuego, digamos. O sea, como que la sociedad no solía tomarse muy a bien la idea de que vos no eras un designio específico de un dios. Y encima, siento que por ahí lo más fuerte de lo que estaba diciendo, más allá de que cuestionar a Dios, que eso por ahí es más difícil, es por ahí nos extinguimos como especie, que debe ser dramático de pensar por primera vez. Es que todo, cuando vos cuestionás la idea del plan original y ordenado y lo que recarajo sea, te metes con todo. Sí, pero yo no sé si necesariamente podés creer en esto y creer en Dios. De hecho, es lo que es la iglesia hoy, ¿no? No, es que hay, hay. Después hay compatibilidades de todo tipo de teoría de Darwin, pero lo primero que pasa es el procesar eso. Y fíjate que el chabón tenía... Qué bardeas, adiós, papi. Y sí, estás loco. ¿Qué es que? Cabral, ¿qué es que? Cuestión. ¿Qué es que? El chabón, cuando vuelve de ese viaje, se muda a Londres y agarra y dice, perfecto, listo, voy a publicar esto. Empieza a laburar en todo eso, compilarlo, hacer una teoría cohesiva. El viejo chocho. El viejo chocho, de hecho, interviene activamente, le sigue financiando este laburo. Sí, 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 sí. Darwin solo fue posible por, entre otras cosas, no, solo es injusto. Fue posible, entre otras cosas, por el capital de su familia acumulado, digamos. Que le bancó el viaje, la publicación de los estudios. Sí, y lo bancó. Disputas académicas también en el presente, porque había muchas ideas que se decían en simultáneo. Había gente que también estaba en esa y le pusieron toda la guita para que sea la de Darwin la que prevalezca. Y fíjate, acá esto me parece muy interesante, porque Darwin logra algo muy difícil, que es esto. Darwin tenía la idea que podía socavar la estabilidad de las especies, en sus propios términos, pero de una forma muy loca logró construir de una manera que fue muy rápidamente aceptada por toda la sociedad y después tironeada en una post-disputa. Inmediatamente cuando Darwin publica El origen de las especies. Es un éxito, es un best-seller total. La gente lo incorpora como algo no hostil, entre otras cosas, porque el chabón fue muy cuidadoso a la hora de publicarlo. O sea, el chabón no habla de evolución linealmente, no se mete con, por las dudas dejarlo por escrito, por si no se está entendiendo lo que digo, el hombre no tiene ninguna distinción para con ninguna otra especie del reino animal. Sí, de hecho ya el nombre, Teoría de las Especies, no les deja regalado el titular, ¿entendés? En Origen de las Especies no deja un graf, no es que deje una frase que, no, lo levanta la nación más y ya está, se regaló. Se regaló, no, el chabón hace un libro, cuida bien la economía de las palabras y empieza a pasar algo, que es cuando él está procesando estas ideas, en la época empiezan a ver todo lo que es el malthusianismo, ¿no? Ideas políticamente de derecha, podríamos decir, que empiezan a impregnar la sociedad civil de la época. Y fíjate qué interesante es cómo se influyen mutuamente, porque el malthusianismo estaba en esto de que el racional económico de la población no iba a sostenerse para los recursos que existían, es decir, había demasiada gente para los recursos finitos. Por ende, el malthusianismo quería, estoy simplificando demasiado, y un poco sacan la ley de pobres, ¿entendés? Que es agarrar y decir, bueno, dejemos de financiar este crecimiento porque lo estamos agrandando más de lo que podemos llegar a sostener. Se van a reproducir, básicamente. Entonces, viene un tipo como Darwin, con ideas del estilo, che, empiezo a notar que las especies que prevalecen en la naturaleza son las más aptas. Lo escucha un malthusianista político de la época y dice, momento, amiguillo, creo que tenés algo ahí, es cierto esto de las que mejor se adaptan, ¿no? ¿No? Guiño, guiño, los pobres no se adaptan a una mierda, ¿no? Guiño, guiño. Y Darwin dice, bueno, sí, no sé, no, no... No lo había pensado por eso. ¡Claro! No me refería tanto a eso. ¡Claro! ¡Ey! Como los pobres, ¿no? Como esos negros. Y por eso dicen, ¿qué? Bueno... Sí, sí, de toque. Ok, sí. Esto inicia una larga traición después que la teoría evolutiva fue utilizada para explicar naturalmente el orden social. O sea, se desprende del darwinismo social después de una idea súper especista, biologicista al respecto del orden natural de las cosas y que tiene que sobrevivir los más fuertes después tergiversan, ¿no? La idea de Darwin. ¿Qué es lo que pasa? El chabón dice, listo, tengo todo este conocimiento en crudo, necesito empezar a ver, necesito como encontrarle, terminar la vuelta de tuerca. Se empieza a estudiar antropológicamente comunidades de granjas, empieza a estudiar personas que trabajan con animales, ¿viste? Tipo, la selección de las gallinas, de los cerdos, las vacas, lo que sé yo. ¿Cómo eligen algo? ¿Cómo no? El chabón le cae una ficha y hace finalmente un clic que él se da cuenta que el denominador común es la adaptación al entorno. Y ahí viene la clave, que no es lo mismo que decir, la jirafa sobrevive porque estira el cuello, sino que es, la que tenía el cuello largo fue más propensa a sobrevivir que la que no. Ok. ¿Se entiende? No es lo mismo. Si, no es que le fue creciendo genéticamente. Altera el orden de causalidad, lo cual le suma un componente completamente errático y caótico a la concepción de la vida. Sí, no es un milagro. No hay plan. No hay plan, ¿se entiende? O sea, lo que el chabón sigue concluyendo es, de hecho, es hasta más aterrador que que la jirafa estire el cuello. Porque que la jirafa estire el cuello es una condición volitiva que vos podés imprimir en el curso de los acontecimientos. Esto es no, esto es capaz. Vos tenés el cuello corto y te vas a morir, hermano. ¿Entendés? Y te vas a morir. De vuelta, el maltusianista de la época... ¿Alguien puede pensar en Tetás? ¿Eh? De hecho... ¿Qué, qué? ¿Alguien puede pensar en Tetás? El maltusianista de la época agarra y dice... ¡Exacto! ¡Exacto! No se adaptan, se van a morir. Etcétera, etcétera. Para esta época también, Darwin conoce a su prima, Emma Wegdwin. Esto se pone raro. ¿Recién conoce a la prima? Sí, tenía varios primos ahí por ahí. Conoce a su prima y decide casarse con su prima. Porque era de Shelbyville, ¿sí? Pero fíjate, esto habla mucho también de la psicología espiritual de Darwin, porque en esto nos importan los storyboards, que es cómo toma la decisión Darwin de casarse o no. Muy a lo Darwin. Escribe en su diario dos columnas, casarme y no casarme. Con las ventajas y desventajas de cada uno. No, lo quiero mucho. ¿Sí? ¿Quieren escuchar algunas de las opciones? A ver. Por ejemplo, desventajas de casarse, menos dinero para libros. Ok. Es re pragmático el chabón. Y otra, desventaja de casarse, terrible pérdida de tiempo. Tiene toda la razón. O sea, Darwin pensando, me caso. Era suar el chabón. ¿Eh? Era suar. Por eso. Era suar. Por eso. Sí, sí, sí. Menos dinero para libros, terrible pérdida de tiempo. ¿Y buenas? Ventaja de casarse, compañera... Alejandro Apo. No. Ventaja de casarse, compañera constante y amiga en mi vejez. Ah. Ah, al menos mejor que un perro. ¡No! Adaptación. O sea, el primero es tipo... Tiene buen cuello. Ah, Darwin. Y fue tipo... Ah, Darwin, ¿entendés? Qué lindo. Pero eligió casarse. Eligió casarse. ¿Ganó? Por los motivos que sea. Le ganó al perro. El chabón dice, perfecto, listo, bárbaro. Un beso para Ricardo Arjona, que seguramente está escuchando esto. Darwin, gran, gran estándar. Yo lo bancó mucho en lo que dijo. Yo lo vi, estuvo bueno. No lo vi. Cuestión. Darwin, efectivamente, como les decía, publica el origen de las especies. Es un bestseller total. El chabón introduce... O sea, esto, vuelvo a lo mismo. Hoy lo damos demasiado por sentado. Pero agarra y dice, las poblaciones evolucionan a lo largo de generaciones mediante un proceso de selección natural. O sea, esta adaptación a la especie es la selección natural de la vida, por así decirlo. Y que la vida tiene una descendencia común a lo largo de un patrón divergente de evolución. Esto quiere decir que también puede ser rastreable nuestra vida con la de nosotros semejantes. En algún punto está diciendo, guiño, 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 quizás sos medio un mono. Pero él no lo dice, ¿eh? Claro. Él no lo dice. Lo que pasa es que es linealmente deducible. Como las ideas pegaron tanto, y Darwin estaba muy pegado... Estaban dos pará, 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 me estás queriendo decir. Nadie quiso ir contra Darwin. Es todavía más interesante. En la época de Darwin Rockstar, nadie dice, Darwin es un boludo. O sea, obviamente existe la refutación, existe gente que no la ve. Pero la mayoría lo que quería era tirar a Darwin para su lado. La iglesia más fina de la época, los más sofisticados, agarran y dicen, claro, pará, selección natural. Eso me suena a Dios. Es tipo los diferentes arcos políticos con, no sé, elegante, con los traperitos, digo, sí, vení para acá, sí, vení para acá. Exacto. Le chupan la sangre. Exacto. Por eso es lo que nace es el darwinismo. Los distintos sectores dijeron, ok, este chabón la pegó toda, la rompió. Traerlo. Claro, no sirve pelearse con Darwin. Pero vamos a tratar de traernos a Darwin. Los de derecha, ya les digo, decía, ven, ¿cómo es Darwin? Hay que matar a los negros, digamos, yo lo vengo diciendo. Si eras de derecha sonaba muy bien. Exacto. Los ateos, los 100% derechos civiles anti-involucramiento de la iglesia, agarran y decían, me están jodiendo. O sea, esos tipos agarran y decían, por fin viene alguien que demuestra científicamente que todo es una gran aleatoriedad caótica de adaptación de especies. Al fin, matamos a Dios. ¿Entendés? Y los de la iglesia decían, no, no, es la selección natural. Es Dios. Y decían, no puedes hacerlo de vuelta, ¿entendés? No puedes seguir saliéndose con eso, básicamente. Sí, claro. ¿Y Darwin a todo esto estaba forrado o no? Y Darwin ya estaba medio, Darwin ya estaba hecho. Darwin agarró y dijo, así lo hace Darwin, imbécil. Drop the mic. Claro. Después, igual, ojo, él siguió profundizando. Una vez ya parado, empezó a dar más mecha al desarrollo de la teoría de la evolución de las especies y ahí sí se empieza a meter. Y empieza a profundizar, ya es la legitimidad de que nadie lo podía correr, pero son obras a mi motivo menos conocidas que el origen de las especies. Pero él sigue escribiendo, se pone más fino y empieza a decir cosas que necesariamente tensionan con algunos de los sectores de los cuales se lo querían apropiar, ¿viste? Pero lo que... ¿Y a quién se carga primero? ¿Cómo? ¿Con quién se enfrenta primero? O sea, él, ¿quién le suelta primero la mano? Él mismo, porque Darwin a partir de ya esta etapa final de la vida empieza un proceso de enfermedad crónica. O sea, hay algo de aproximarse tanto a la verdad y al conocimiento puro de lo que él había descubierto que lo enferma físicamente. Su cuerpo no puede resistir las verdades. Y de hecho, empieza a entrar en una etapa de enfermedad crónica hasta el resto de su vida, la cual nunca descubrió el origen hasta que se terminó muriendo. Pero toda la fase final de Darwin, o sea, la fase de su éxito total, era una fase de padecimiento físico absoluto. Entonces, también es eso, ¿viste? Él ya estaba hecho, ya estaba de vuelta y qué sé yo, a la gilada no le da cabida, básicamente. La verdad decía, soy Darwin, ya está, entró. Sí, pero todos le decían, no te adaptaste. Bueno, no sé si todos le decían, no te adaptaste. El legado, Darwin muere el 19 de abril de 1882. Ah, una bocha vivió. Sí, vivió bastante. ¿Vivió bastante? Ah, se adaptó bastante, incluso a los cargos. Y muere como eso, muere como un rockstar total y él llega a ver lo que produce en la sociedad civil. O sea, llega a ver, por supuesto, el darwinismo y gente matándose por su lugar. Yo lo que quiero dar como a entender, ok, qué difícil que fue este storyboard, yo les quiero decir, fue complicado este storyboard, quiero que la gente lo sepa, a mí me cuesta esto, no es todo, parece feliz, parece divertido. Pero no te cuesta todo lo que no es maga vos gritando solo. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Voy a dar los legados finales de Darwin, ¿sí? Que no es menor, es lo que les decía al principio. Es giro copernicano en términos sociales. ¿Por qué se dice giro copernicano? Porque son formas en las cuales la sociedad civil cambia su percepción sobre sí misma, es decir, rompe completamente el sentido común de la época. Un plot point. Y es una idea. Ese plot point es uno, básicamente. O sea, es agarrar y decir algo que altera la cosmovisión del hombre. Yo banco la frase de Freud de los tres, de las tres heridas alejos, que se incluye a sí mismo. Pero agarrar y decir, ¿el hombre no es distinto del mono? En términos biológicos, es una locura absoluta. Después. Todos le creyeron igual, eso es lo más zarpado de todo. Entró, la bala de él entró limpia así. ¿Qué es lo que dice? Que las especies muten, que las especies existan, dejen de existir, que cambien, que hijos mochitos de una especie puedan estar aleatoriamente mejor adaptados al entorno que sus padres y que por eso tengan más descendencia, mejor todavía. Es una idea que es completamente antidiós en términos de orden natural. Porque, de vuelta, no hay un plan, no hay un designio divino que agarre y dice, los hurones hacen esto y van a hacer esto hasta el fin de los tiempos. Sino que todo es random. La realidad está en modo shuffle absoluto. Y al mismo tiempo, esto deja un lugar para esto, la aleatoriedad absoluta. Si las circunstancias cambian y el entorno cambia, los que sobrevivan van a ser los más adaptados. Lo último que quiero decir, y cierro, que ya me pasé de tiempo también. De hecho, ahí se suma un concepto de inteligencia en los animales, que es la capacidad de adaptarse a un entorno adverso. O sea, ya en el punto más micro de eso, de la adaptación. Muy fuerte. Bueno, es que la famosa tergiversación de Darwin, que después se usa para sostener así estas teorías sociales más complejas, y por complejas quiero decir nazis. Cuando digo complejas... Cuando digo complejas, reemplazan por nazi. Es, ¿cuál es la famosa frase? La supervivencia es el más fuerte, ¿no? Y eso no es algo que el loco diga. El chico no habla del más apto. Claro. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, que habla del sentido común, básicamente. Funda un sentido común. Claro, pero él dice, es el que se adapta al sentido, a lo que pide la época, no a lo que a vos te parece más lógico, ni más lindo, ni mejor. Ni a tu patrón subjetivo de cosas. Algo que no podés controlar. Al entorno. Al entorno. Y si lo vas en las épocas especiales, ni siquiera es lo que estaba de moda. Es, obviamente, si tenías la piel más gruesa para restir el invierno, qué sé yo. Y esto no necesariamente es fuerte, es mejor y más adaptado. A mí me cierra mucho igual que las jirafas estiren su cuello, eso también es algo que quería decir. Porque es algo que también, vos lo decís, es un poco tiene que haber estirado el cuello. O sea, tiene sentido. No se acuestan las jirafas, ¿no? No suena a que la primera versión de la jirafa era nosotros, ¿entendés? No, no suena a eso, porque hay muchos problemas. Primero, toda la textura acá, el pelaje, ¿qué? Se les tiró bien. Por eso, por eso, por eso. Y después, la cuerda bocala, no tienen cuerda bocala, ¿no? Para mí no tiene sentido. Para mí hay algunas cositas. Tienen mucho tubo, tienen una columna jónica. ¿Una? ¿Cómo sostienen semejante cosa? Con músculos. Sí, bueno, pero todo lo que tienen que llevar hasta allá, no es lógico lo de las jirafas. ¿Se acuestan las jirafas? Supongo que sí. Hay muchas preguntas, realmente. ¿Cómo duermen las jirafas? ¿Hacemos un cuello de jirafa? Sí, el cuello, el cuello de la jirafa, hace pumba y se... ¿Y google una foto de jirafa dormida? A ver, ¿cómo duermen las jirafas? Bueno, pero capaz esto no hay que incluirlo en el talibu. El sentido común diría que todo hecho un rollito común. Pero no creo. Yo ya estoy, ¿eh? Si quieren cerrar con una foto de jirafa, ponés una foto de jirafa durmiendo. ¿Cómo duermen las jirafas durmiendo? Una jirafa que está muy hechas mierda, muy débiles o enfermas. Estamos dando de baja Darwin, ¿eh? Y los más jóvenes del grupo, y así como cuando se sienten realmente seguras y tranquilas. Las crías de jirafas duermen acostadas con la cabeza apoyada en su trasero. Ahí, claro, como un perro, como un perro. Ahí está, mirá. Bueno, la estoy viendo yo solo, lamentablemente. Pero sí. Bueno, esa es una joven jirafa. Y las otras duermen de pie. Una JJ. Una JJ, joven jirafa. Bueno, board. O sea que todo el storyboard sirvió para saber que las jirafas duermen de pie. Las jirafas no existen. Las inventamos. No, boludo, duermen acostadas. No, duérmete pie. Esa es la chiquita. Pero estabas durmiendo. Pero era joven. Era una joven jirafa. Digo, ¿vos decís cuando crecen duermen distinto? No, digo yo, lo dice Google. Ah, perdoná. Y si lo dice Google, debe ser verdad. Debe ser cierto. Máxima cierta. Caricia jirafa se viene. Se viene caricia jirafa. Claramente. Board, ¿ha pasado un nuevo storyboard? Sí, ha pasado un nuevo storyboard. Win-win. ¡Suscríbete al canal!